Recorrer las calles de Nueva Delhi siempre es una sorpresa. No se ven grandes cadenas de peluquería, pero lo que sí se ven son las peluquerías callejeras. A las 7 de la mañana él se viene aquí desde su casa. A las 7 de la tarde, casi 12 horas, él trabaja aquí a hacer una peluquería, un barbero, que se afeita y corta pelo, da un masaje. Casi 40 personas vienen diariamente, más o menos. Pregunta, ¿es normal una peluquería callejera en Nueva Delhi? Sí. ¿Y las mujeres? Para las mujeres no hay opción en la calle, siempre hay que ir a la peluquería lujo. El corte sale 300 rupias, lo que es 66 pesos en Argentina, y a hacerse la barba, a afeitarse la barba, sale 50 rupias, lo que es 11 pesos en la Argentina. Full service. Estamos en un mercadito típico de Nueva Delhi. Se llama Gotham Nagar, es un calle muy importante de esta zona, acá es Tandur. Ellos ponen pan y tostan dentro, es una manera más rápida para tostar pan para 15, 20 personas. A ver. ¿Cuál es? Sí, 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 sí. Yo voy a probar. Es un pan, se llaman nan, o Tanduriroti en la lengua local. Es riquísimo. ¿Y quiénes viven arriba del restaurante? Todos los empleados que están aquí trabajando, como un señor, este señor, todo lo que preparan aquí, como los camareros, todos viven arriba, es gratis para vivir. ¿Cuántas horas trabajan por día? Ellos trabajan casi 16 horas, más o menos. Y tiene, entre 16 horas, tiene un break, un descanso de una y dos horas, más o menos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si me puede decir, ¿qué hay? La comida es un poco peligrosa, ¿no? No, 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 comida no es eso. Nosotros usamos varias especias, por eso algunas comidas pueden ser un poquito diferentes para usar en sabor, porque muchos condimentos casi, para cocinar un curry usamos casi 14 tipos de especias y hierbas, mínimo a mínimo. Después hay más. Según de sabor, después hay diferente. ¿Saising? Sí.